¡Suscríbete al canal! Estamos plagados, aturdidos de tanta producción artística. No hay descanso alguno en este rubro. Se crean cosas masivas y otras independientes que caracterizan de obsoleto lo que fue novedad en un tiempo. ¿Tenemos el poder de elegir lo que queremos ver? ¿Y quién crea? ¿Tiene el poder sobre lo que quiere crear? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se le da realmente importancia a las producciones artísticas independientes? Hay que rescatar y valorar aquellos esfuerzos por transmitir sensaciones reales. Y si sobre sensaciones se trata, Comieniterístico no se queda atrás. No es simplemente un grupo que hacía cortos. Esto es nostalgia, recuerdos y la influencia del pasado en la vida de todos. Hay personas que nacen para ser artistas. Y otros que simplemente intentan serlo. En este segundo tipo tenemos un grupo sin igual. Creado en el año 2009 por personajes que nunca dieron sus verdaderas identidades a la luz. Forman parte de las producciones artísticas independientes que hay en Buenos Aires. A pesar de haberse manifestado en los últimos años con una esencia que no llega a ser ni bizarra ni extravagante. Y mucho menos entendible. Pero esa es su esencia, la incomprensión. Nosotros buscábamos dinamismo, ruptura, experimentación. Las vanguardias ya habían dado todo en los años 40. Y nosotros sabíamos que lo que hiciéramos no iba a tener problema. Porque no había nada estrictamente establecido. No había doctrinas ni ortodoxos en el poder. Todo lo que hiciéramos iba a estar libre y sin censura. Hay una idea rectora, fija. Se sube a partir de un concepto, una visión. Algo cosmológico, universal. No es muy encapturable ese instante mediante palabras. Es más bien una sensación de lucidez y euforia que es plasmada después en un cortometraje. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Loco, no, no! ¡Por favor, yo le entrevisto! ¡No, no! ¡Loco! Y la verdad ni idea. Fue algo casual supongo. Es más, yo ni siquiera podía ir todos los días a las filmaciones. ¡Ese es primer! ¡Ese es primer! ¡Cállate, tesouros, mirá! ¡Ese es otra vez! ¡Ese es otra vez! Nos aprovechamos de la libertad que teníamos en ese momento. Y bueno, salió lo que salió. Quizás hoy en día podríamos hacer algo más elaborado o no. No, igual siempre estuvimos conformes con los resultados. Siempre le pusimos esmero y los resultados se dieron. Más que nada en la parte artística. Pero bueno. Comedia Antirístico fue el resultado de un grupo de amigos. Fue lo que soldó amistades y las hizo apuntar hacia un solo lado. Crecieron y lloraron juntos. ¿Cuántos de ellos no soñarían con esto? Con volver a filmar sin importar nada. Solo eso. Reunirse como todos los miércoles en sexto grado en la casa de Rodri y poner play. Ser felices. No te voy a mentir. Fueron épocas hermosas. Pero esa da todo de joda. Después cuando llegan las preocupaciones. Entendés como va la mano. Nunca te pones a pensar que sos feliz cuando lo sos. Nadie se pone a pensar en esa búlgura. Como director me duele que no esté más el grupo porque antes era que surja una idea de decir chicos grabemos. Tengo esta idea. Y viceversa ¿no? Pero ahora tengo una idea que podría hacer para eso y ¿a quién le digo? El grupo no está más. Y se me vienen muchos recuerdos a la mente. La verdad que fue un garrón tener que desprenderse de todo eso. Hay que separar las cosas también. Si jugar así yo no iba a ganar. O sea, fue una época hermosa pero era un hobby nada más. No me había fanatizado por eso. Me parece que se o tenía razón. Sí. ¿Dónde está? Ya te dije. No sé. ¿Dónde está? No sé. La ruta es nueva. Es nueva. No. Este pie está pero hay boda. Está fuerte. Mira, yo también te doy. Le duele. Hoy en día vemos cómo terminó el preciado Chroma Key que compraron entre todos a los 13 años invirtiendo 15 pesos cada uno. Claramente podemos observar que el tiempo puso las cosas en su lugar y bueno, esto así quedó. Con este preciado artefacto, Comedianterístico pudo filmar alrededor de 15 cortometrajes, entre los cuales están La rebelión de las toallas, infinidad de especiales navideños, Viejo otra dimensión, El chico que apareció en mi patio, entre otros. Comedianterístico no fue tarea fácil, años dedicados al progreso visual y artístico dieron como resultado una calidad paulatina que con los años fue incrementándose para llegar a su auge justo en el final de este movimiento independiente. Los equipos de filmación y la tinta invertida en imprimir guiones fueron gran parte de los elementos que solían escasear a la hora de poner una nueva idea en marcha. Reconozco que es una mierda, vos querías empezar a filmar y la cámara no tenía batería, algún boludo se había olvidado del guión en el patio, con la lluvia se mojaba y después tenías que manguear a ver quién tenía impresora y esa época no era como ahora, que están todas las tablets, todos los celulares, todas esas cosas y con el tiki 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 es todo más fácil. Vos le decías, che, ¿falta un guión? No pasa nada, tú aquí, toma, te lo imprimen con el celular. Es así. La verdad es que yo como director general me encargué de que las cosas estén. Nunca faltó nada, ni la merienda faltó. Y siempre con esas cosas hubo uno que otro problema. Una vez habíamos ido a grabar un video con el cromaquí y los pibes se lo habían olvidado en el patio. Imaginate a cinco o seis pibes teniendo que secar el cromaquí porque se lo había violado la lluvia. Y así se nos fue la noche. Me acuerdo cuando había que firmar en un patio y la pileta seguía armada. O sea, tuvimos que tirar unos afiches verde clarito en el agua y fue, después lo terminamos firmando. Igual santo remedio. Lástima que bueno, no quedaba un registro de esa filmación. Sí, me acuerdo que los afiches flotaban, se desarmaban, era un desastre. También estaba la batida del dueño de la casa, se había recalentado, nos puteó de arriba abajo. Al final tuvimos que firmar el invierno hacia el corto. Comediantelístico, siempre se sustentó por sí mismo. Nunca necesitó que alguien venga con dinero para promocionar ni nada. Siempre fue un ente autodidacta hasta que la calidad de los videos empezó a mejorar y aparecieron oportunidades nuevas. Ay, era un hijo de puta. Decía que por cada reproducción que teníamos en YouTube, podíamos cobrar un porcentaje en dólares. Era un negocio cerrado. Monetizábamos la cuenta, la gente vería nuestro video, se reiría, se divertiría. Y luego, bueno, nosotros cobraríamos los verdes. Hermosos verdes. Era buenísimo. Fue complicado. Yo estaba en el medio de puteadas y los papeles que me proponían no eran malos. La idea no era mala. Pero capaz si nos lo proponían con más onda, accedíamos todos. Además, la plata que se manejaba ahí no era mala. Pero igual nosotros no lo hacíamos por la plata, lo hacíamos por el arte. O sea, el arte no es importado. No es importado. Decía que cada mil reproducciones te dan lo que hoy serían 20 pesos. No haces un carajo con eso. Te querían vender y encima por nada de plata. ¿Qué haces? Bueno, yo algún manguito por abajo me alpané. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Hoy con esa plata y un abacito de juguete te compras. Al final lo monetizé a mi nombre. Y yo no le dije nada. A uno después se enteraron y ahí fue donde empezaron los problemas. Una familia que empezó a poner la noche. Danza y el fin se vinieron gracias a ese bolonqui. O sea, si no, quizás nosotros ahora estaríamos fumando a unos cubanos y la levantamos en pala. Pero bueno, no se dieron las cosas. Risas. Peleas. Llantos. Carcajadas. Broncas. Abrazos. Luz. Cámara. Y acción. Esa es la mejor definición que podemos darle a este grupo que supo mantenerse en alto unos 5 años. Al conocer a estos muchachos nos preguntamos, ¿dónde y cómo ocurría todo esto? ¿Cuáles eran los estudios comediantes de los tiqueros? Bueno, vamos a dar un paseo por el lugar que fue set de filmación durante todo este tiempo. Lo bueno es que el personaje, qué sé yo, se apoderaba de vos. No es que tenías que ir aprendiéndote de los diálogos, de memoria y esas cosas. Te daban ciertas pautas que, si las seguías bien, estás contento, estás bien. No, no, pará. ¿Cuál era la pregunta? La realidad es que el único pago que necesitábamos era ver el material subido a algún lugar y que la gente pudiera disfrutarlo. Era ahí un momento en el cual, digamos, uno podía tener un laburito aparte o algo que en realidad sí te gustara hacer y lo disfrutara. No, 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 no. No corramos ni un peso. También éramos chiquitos. Nos comíamos el verso que le hacíamos por amor, todo eso. Y no reclamamos nada. Es que a todos los pibes se les empieza vendiendo ese verso. De que lo tienen que hacer por amor, que tienen que seguir fieles a sus ideales. Es una mierda todo eso. Yo le planteé a los chicos al principio. Esto, ni un mango vas a ver. Es más, vos vas a tener que poner. Porque las producciones independientes, uno garpa. No viene un producto. ¿Entendés lo que te digo? Y en el final, el amor que te llevas es igual al amor que te llevas. Al final, lo importante siempre es esto. Comedian Telístico solo fue el reflejo de personas felices. El reflejo de humanos felices, con sus problemas y quilombos. Pero que delante de la cámara, eran perfectos engranajes de locuras e ideas. Si el mundo se hubiera podido dar el lujo de participar en Comedian Telístico, todo el mundo hoy tendría un recuerdo feliz, y varios amigos a los que putear y abrazar a la vez. No pierdan el tiempo. Sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!